¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda del YouTube? Hoy estaremos hablando del humidificador de la marca Dyson, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que os odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon del humidificador en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlo a mayor profundidad. Y comenzamos con nuestro humidificador de la marca Dyson, el AM10. Primero que nada debemos decirte que si sufres alergias o eres una persona a la que le da gripe fácilmente o coge muchos virus en la calle, este puede ser una excelente opción para ti gracias a su tecnología Ultraviolet Cleanse con la que mata el 99,9% de las bacterias no solo humidificando sino purificando el aire antes de proyectar una niebla super higiénica. Permite hidratar la habitación ayudando a personas que sufren de ojos o labios secos en el verano gracias a su flujo de aire de alta velocidad sin aspas que refresca perfectamente durante el verano. Tiene un certificado de asma y alergia realizado por la Fundación de Asma y Alergia Americana aparte de una acreditación Quiet Mark otorgada por la Sociedad de Reducción de Ruidos gracias también a su funcionamiento ultra silencioso. Tiene un flujo de aire máximo de aproximadamente 460 litros por segundo y una tecnología patentada de multiplicador de aire con la que genera la proyección de la niebla con un largo alcance distribuyendo la hidratación higiénica en toda la habitación. Incluye un control remoto inteligente con el que podremos aumentar o bajar el caudal de agua a la vez que controlamos la velocidad de la ráfaga de aire. Tiene una altura de tan solo 57 centímetros así que será perfecto para colocar sobre una mesa o encimera y una capacidad de 6 litros de agua para mantener por más tiempo su uso continuo. Este modelo al igual que otros aparatos de la marca Dyson tiene un precio bastante premium que se encuentra por debajo de los 600 euros o dólares en el momento en que grabamos este video. Sus reseñas en Amazon han llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas entre las que nos dicen que ha sido una excelente inversión por ello creemos que puede ser una muy buena opción para ti. Aunque si no dispones de presupuesto siempre puedes optar por otras marcas mucho más económicas. Y bueno, adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que le puedas echar un vistazo más profundo y conocer su precio. Y si te sirvió algo el video, suscríbete, ¡vamos! Recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con nuestra reseña puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas papá ¡Saludos!